Tú me ibas contando de que a raíz de que tú comenzaste a encontrarte con las plantas, después te encontraste con que también podíamos hacer gastronomía, podíamos encontrar la cosmética, juegos, pero me gustaría empezar un poco con Corazón Verde. Cuéntanos un poquito cómo empezó, dónde estás, ya había comentado un poco que están en Alicante, pero cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito dónde queda Alicante, qué parte de España y cuéntanos del proyecto, me parece fascinante. Sí, pues bueno, muchas gracias que me des esta oportunidad, pero es algo muy sencillo, somos un grupo de personas que nos ha vinculado al mundo de las plantas desde el principio. Con mi costillo, como lo llamo yo, José Pérez, pues somos pareja, hace más de 30 años y todavía recuerdo la primera planta que metimos dentro de casa, que a él no le gustaban y yo le dije, sí, sí, vamos a ir al vivero, vamos a comprar plantas y fue una cordiline. Y a partir de ahí es como, oh, qué bonito, qué chulo, o sea, era como algo bonito. Disculpa, ¿cuál fue la primera planta, me comentaste? Cordiline. Cordiline. Drácea cordiline, es así de cintitas, de colores rojitos y verdes, la verdad que era una preciosidad y vivió con nosotros como 10 años, como mínimo, una maravilla. Claro, cuando yo tuve, no es que tuviera, pero sí que vi ese cambio en mi vida tan importante de dejar un negocio, como digo, etimológicamente niega el ocio, y decidir que quería hacer algo en mi vida que ya me apasionara, que me gustara, que me pudiera dedicar con mucho esfuerzo, como me bien enseñan mis padres, pero que me gustara. Pues entonces, en ese periplo de cursos, hice uno de educador ambiental que me enseñó a hacer proyectos, y con ese proyecto yo me fui a un ayuntamiento, al de la ciudad de Alicante, con la propuesta de organizar cursos sobre plantas medicinales, y entonces llegué quizás en el momento justo, porque efectivamente buscaban a alguien que diera cursos sobre estos temas, y ahí comencé. Y a partir de ahí vimos que el mundo de las plantas tenía atractivo, o sea, que sí que es verdad que había personas a las que les gustaba que tú te los llevaras de excursión, y les dijeras, mira, esto es un tomillo, sirve para el resfriado, no lo arranques, córtalo en cachitos, o lo puedes cultivar en casa. Mira, esto es una lavanda, esto es el espriego, esto es un espino blanco para la tensión arterial. Y entonces montamos un herbolario, o sea, decidimos que Corazón Verde podía tener entidad, entonces abrimos un herbolario y organizamos un montón de actividades, pero no solo de plantas, yoga, tai chi, excursiones al campo, cursos de cocina vegetariana, bueno, plantas medicinales, destilación de plantas, entonces ahí contagiamos nuestra idea a más gente, y fuimos un grupo de 15 o 20 personas que organizábamos actividades entre todos. Y la verdad es que fue un periodo muy bonito, luego nos agotamos, dijimos, vale, no pasa nada, pues ahora vamos a casa. Y en nuestra propia casa adaptamos uno de los espacios para dar cursos. Entonces, claro, es un privilegio para mí poder dar clases en mi propia casa, con el jardín, que es el mejor recurso que puedes tener cuando das cursos de cosmética natural, de plantas medicinales, o sea, salir a la calle y decir, mira, este es el orégano y lo vamos a utilizar para hacer un ungüento, o lo vamos a utilizar para hacer un jarabe, y la persona lo ve al natural, lo toca, lo huele, y para mí eso es tan impresionante, o sea, es una huella que no se te va. Y bueno, la verdad es que ahí, ese ha sido más o menos el proceso, y ahora seguimos dando clases dentro de nuestra casa, en un espacio, seguimos utilizando el ecojardín, y bueno, también salimos fuera a dar cursos fuera, pero sobre todo ya este año que tengo a mis papás más mayores, pues toca recogerse un poco, y estar más cerquita de ellos para ayudarles y para cuidarlos, y encantada, porque el recurso ya lo tengo, que es el jardín lleno de plantas, bueno, y con las lluvias que han caído, esto es una selva, casi, casi es una selva, casi es una selva, pero sí, sí, hay de todo, además la mayoría de las plantas, mira, esta mañana compartí alguna en Instagram y en Facebook, que es una planta silvestre, que para muchas personas, algunos los llaman malas hierbas, yo como mucho las llamo qualisquieri, plantas arcticias, en fin, y es una maravillosa hipoglucemia, que es la centaura áspera, entonces, claro, cuando eso te sale en el jardín, donde ella quiere, por supuesto, pues yo la dejo, o sea, ¿cómo la voy a arrancar? Si me puede venir bien utilizarla en un momento puntual, pues mira, para mi padre o para otra persona que pueda tener problemas de, o que necesite controlar el azúcar en sangre, ¿no? Así que es un jardín medicina, donde casi no se quita ninguna hierba, excepto cuando ya se secan para, bueno, pues hacerle hueco a otras plantas. Y, bueno, eso ha sido el proceso, seguimos disfrutando, mi compañero José Antonio da los cursos de agricultura ecológica, yo de plantas medicinales, cosmética, jabones, y, bueno, recibimos gente de toda España, ¿eh? O sea, y de muy lejos, de Latinoamérica también han venido y van a venir ahora. Así es que, bueno, emocionada, sí. Ah, no, y yo tendré que ser la próxima, ¿no? Sí, claro. Embajadora peruana, sí, sí. A mí me encantaría ir a Perú, no te lo puedes ni imaginar, o sea, es uno de mis sueños. Pero, bueno, ya se hará, ya se hará. Sí, lo vamos a destilar, aceites esenciales a los Andes, que realmente es otra historia, realmente. Ok, Trinidad, aquí, de verdad, yo tengo aquí un PDF, que me gustaría que lo pudiéramos compartir. Ajá. Así creo que van a conocer parte de todo el trabajo que está haciendo Trinidad con Corazón Verde. Como les comentaba, este es un centro para el desarrollo humano, sostenible, que se llama Corazón Verde. Ahora, ¿por qué le pusieron Corazón Verde? Bueno, en el curso que yo hice de Educadora Ambiental como alumna, había que hacer un proyecto final de curso. Y entonces yo ahí ya ideé una especie de centro autosuficiente donde hubiese huerta, donde hubiese escuela, donde hubiesen actividades para que pudieran venir los niños o las familias, los abuelitos, las abuelitas. Y entonces nos inspiró en la película Tras el Corazón Verde. Ah, voy a apuntarlo para verlo. Sí, mirala, creo que sale, a ver, no me voy a acordar bien de los actores, pero así que prefiero no decir los nombres porque la abrió. Y entonces, en principio, el centro se llamó Proyecto Corazón Verde. Luego ya decidimos quitar la palabra proyecto porque ya no era solo un proyecto, ya fue una realidad y se quedó con Corazón Verde. Pero sí que es verdad que esa película, el título nos inspiró y dijimos, ¡qué bonito! Porque además la historia transcurre también en una zona del Amazonas. Imagínate, Verde, Verde, la historia de aventura, es muy chula. Y bueno, ahí se quedó con Corazón Verde y con ello seguimos. Y ahora, ¿por qué cooperativa? Eso es interesante. ¿Por qué cooperativa? Bueno, era como dar un pasito más, ¿no? Nosotros, las personas que formamos parte de Corazón Verde, ya nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pero era como dar un paso más, como una especie de compromiso superior. Superior, no sé, pero mayor, ¿no? Pero ya no es tanto con nosotros mismos, con los que formamos el equipo de la cooperativa, sino con el entorno social en el que estamos. Como cooperativa, eso nos ha permitido, pues, sí que es verdad, tener una mayor visibilidad todavía, si cabe. Y además conseguimos que nos declararan... Somos cooperativas sin ánimo de lucro y homologadas como si fuésemos una asociación. Con lo cual hemos hecho muchísimas actividades totalmente gratuitas, bueno, pues, para generar, mover el tema de las relaciones humanas en el sitio en el que estamos. Y también trabajamos mucho, sobre todo, un proyecto que hemos desarrollado y que, en parte, seguimos haciéndolo, que está basado en el empoderamiento de la persona y en la creación de autoempleos para que aquellas personas que tengan alguna afición, como yo, que empecé como, bueno, me gustan las plantas, ¿no? Pero yo vivo de ellas, con ellas y para ellas. Entonces nos dimos cuenta de que si nosotros lo habíamos conseguido, ¿por qué no ayudara que otra gente, otras personas también lo consiguieran? A veces uno no se cree que con lo que sabe puede llegar a desarrollar un autoempleo, ¿no? Y, bueno, hemos hecho muchos cursos de autoempleo basado en el mundo de las plantas, educadores de educadora ambiental y demás, y han surgido proyectos muy bonitos, muy, muy, muy bonitos. Y nuestro foco es con lo que tienes, o sea, sin dinero, porque no tenemos dinero para montar una gran empresa. Y tampoco ese tendría por qué ser siempre el objetivo, ¿no? Una gran empresa. Entonces la idea es, con lo que tienes, con tus recursos, con tus conocimientos, hoy por hoy con las redes sociales, con la tecnología que tienes, casi todo el mundo tiene un móvil y un PC, un ordenador, con eso. Y con el entorno sociocultural que te rodea y natural, porque hay gente que ha montado proyectos en plena naturaleza. Pues con eso es con lo que hay que generar proyectos de vida y vivir de ellos dignamente. Y, bueno, la verdad es que ha habido proyectos muy, ya te digo, muy enriquecedores. Alumnos que son agricultores ecológicos, que han montado, que se han inscrito a otras cooperativas para promoverlas y moverlas desde la educación. Así que muy contentos. Y la cooperativa nos permitió sentir que podíamos aportar todavía más. Ahora, a ver, vamos a continuar aquí. Tengo, ahí está Trinidad. Cuéntanos dónde estamos. Pues, fijaros, ese fue un proyecto que nos llamaron para hacer unos talleres en un pueblecito de España que está en Huesca, en el norte. En el norte, casi lindando con Francia. El entorno era mágico. O sea, a mí cuando me llaman para dar cursos a sitios así, digo, tienen ganas de quedarse allá a vivir, ¿no? Porque donde yo vivo, excepto este año que hemos tenido unas lluvias abundantísimas, anómadas, pero encantada. De hecho, ya tengo ganas de que vuelva a llover. Estamos en la comarca de la Alacantí. Es una zona muy árida, que se asemeja al norte de África. O sea, muy árida. Con lo cual, cuando te encuentras con paisajes así, pues, esto es el entorno de Sallén de Gallego, que es un pueblo de la provincia de Huesca. Y allí fuimos a dar cursos de plantas medicinales y de investigación. Y entonces, me llamó muchísimo la atención porque el entorno es impresionante. O sea, andando por los caminos, teníamos cola de caballo, gordólogos, droseras, incluso orquídeas, por supuesto. ¡Ay, qué belleza! Claro, entonces yo les decía, yo encantada que venga desde Alicante, que estoy a 800 kilómetros, aquí a daros unos talleres, pero lo bueno sería que lo hicierais la gente de aquí. O sea, que los de aquí seáis los que pongáis en valor vuestra riqueza botánica, paisajística y arméis un proyecto y de manera divertida, amena y didáctica lo contéis, ¿no? Bueno, pues, creo que sí, que a partir de ahí lo están haciendo y, bueno, es una forma de agradecerles que nos contrataran en aquel momento, pero que recordarles que lo más bonito es que lo puedan hacer la gente del lugar, ¿no? Porque el lugar... Y es una tierra bendita. ¿El qué, qué? Es una tierra bendita. Sí, 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 es muy bonito, muy bonito. Bien, es verdad que en Alicante tenemos zonas de montañas que ahora, ya te digo, con las lluvias tan preciosas, como el Maimó, que es nuestra montaña emblemática, ¿no? Y lo que pasa es que abunda fundamentalmente el pinar. Y hay muchas, yo hago muchas excursiones con personas, le llamamos rutas endobotánicas, por las zonas estas del Maimó y, bueno, todos disfrutamos muchísimo, porque, claro, les enseñas plantas que pasan desapercibidas, porque, por ejemplo, un rabo de gato es una... Uy, iba a decir un animal, ¿no? Es una plantita pequeña, pero tremendamente medicinal, tremendamente aromática y solo si a veces te la enseñan es cuando la ves, ¿no? Si no, no la ves, porque no es ostentosa, ni muchísimo menos, todo lo contrario, es muy humilde, pero tan humilde como medicinal, o sea, es una maravilla. No, si la foto es bella.